Hola a todos, muchos me preguntan por qué tengo tantos filtros de aire. Tengo tres purificadores y en verdad la única razón que tengo ellos es por esto. Tres gatitos, tres gatitos dormilones, que se la pasan en los sofás y en la alfombra, dejando pelo, pelo por doquier. Y ahorita que ya están cambiando de pelo porque es lo que viene el verano, dejan pelo por todos lados. Entonces siempre hay pelo, siempre hay pelo. Y el filtro en verdad me ayuda mucho a que no nos den alergias. No solamente a mí, sino también a mi propia esposa y a nuestros invitados. Entonces aquí pueden ver el otro filtro. Lo tengo en esta otra recámara. Ahí le puse un post-it para taparle el foco que tiene enfrente, porque luego en la noche es molesta. Y el tercero está en otro cuarto que no les puedo mostrar porque está sucio. Pero en sí, tengo tres filtros porque tengo mascotas. Es una casa bastante grande, pero este filtro ayuda aquí en lo que sería la zona del living room a mantener limpio para nuestros invitados. Tenemos invitados que son alérgicos a los gatos o a las mascotas en sí. Y en verdad que estos filtros ayudan mucho a mantener el aire limpio, que no se les metan o se les peguen pelos. De hecho, antes de que la gente venga, pongo el filtro al máximo, la máxima potencia. En verdad, purifica el aire, filtra y quita todos esos pelos. Y luego ya nuestros invitados no sufren de alergias cuando están aquí. Entonces, ¿por qué tengo tres filtros? Es para las mascotas, para el beneficio de mi esposa, que ella tiene muchas alergias. Y para nuestros mismos invitados, ¿verdad? Y la verdad es que sí absorben, sí quitan mucho polvo y pelo del ambiente. Así que, muy recomendado si tienen familiares o amigos que quieren visitarlos a ustedes con frecuencia. Y ustedes tienen mascotas o gatos o perros en un departamento chiquito o cerrado. O en este caso, donde la alfombra y el mismo sofá permiten que se pegue todo. ¿Verdad? Todo el pelo. Entonces, ahí les sería súper recomendado tener un purificador de aire.